Vamos a hacer mágica con un cofre Você tiene grana? Yo no tengo Entonces, yo tengo grana de mentira Dinero de mentira Y aquí tengo un cofre donde yo guardo Mi dinero ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a poner la moeda dentro del cofre Y va a sumir 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 ¡Ah, que abren los dos al mismo tiempo!